¿Cuándo te vas a lanzar a Loro Feliz? ¿Otra vez? ¿Ah, ya fuiste? ¡A los a la verga ya! Así estuvo. ¡A los a la verga! ¡Qué obolás! ¡A los a la verga que traes a bienvenidos un videazo más! Hoy nos encontramos en La Pacorra y estamos aquí con un maestro de la paca. Maestro de la comedia, profe tío Robert, que transita. ¿Cómo no? Maestro de la paca. Sí, ¿no? También eres... Yo le enseñé a cantar. Yo le dije, vi, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo estás oyendo? ¿Estás oyendo inútil? Este, hombre, estamos aquí en una paca aquí por Colegio Militar. Aquí junto al Colegio Salesiano. ¿Se puede decir que es de tus tianguis favoritos de paca o tienes otros más rifados? Es el chido de los viernes, la neta. ¡A huevo! De los viernes, este es el chingón. Aparte estamos aquí, hay un gimnasio de mamados. Mira nada más qué mamado está el chihuahua allá. Toma el chihuahua. Está mamadillo, ¿eh? Toma ese pinche chihuahua, güey. Se para acá bien verguita. Sí, de las pesas, mira. Está bien verga. ¿Todo esto lo dejan aquí siempre, güey? Sí, esta la compraron en Martí. No mames, güey, güey, como se pandea de que sí está. No mames, sí, no, aquí la banda sí, sí le jala. Y ahorita yo vi uno que estaba subiendo acá la escalerita, güey. ¿Cuántos escalones quieres avanzar, mi tío, subiendo acá a puro brazo? O sea, ni con pies, sujo, güey. Ese pinche palo colgado, ese sí no sé cuál de qué se trata, güey. Pues vamos a darle en una paquita. Vamos a darle en una paquita. ¿Investible para la paquita? ¿Siempre tienes tu mochila poderosa para la paquita? Hay que traer la mochila, güey. Yo sí la cagué, güey. ¿Eres esta pinche mamada que vas a meter? No, no, nada, güey. Unos calzones, güey. Yo sí me traigo mi bolsita, güey, pero se me olvidó y se me fue el pedo, güey. Claro, güey. Ahorita vemos dónde armamos una. ¿Cuál es la prenda más baraca has comprado en la paca, mi tío? No, pues he encontrado hasta cosas de 10 baros. Hay una bolita de 10. Aquí creo que hay montoncitos de hasta 5 baros. Ahorita nos sumergimos en el de 5 baros, ¿no? Algo que le lleves a tu morro. Algo, algo así en Quito, ¿no? Ya se viene el 14 de febrero, entonces, mira. Hay que ser románticos. Uy, prestos. Los detalles con sus chicas. Bandita, les interrumpimos este video en la paca con el tío Robert para invitarlos a los próximos shows que tendremos. Regresamos a las tierras del Estado de México para hacer un eventazo en Texcoco. Se va a poner de poca madre, un lugar que nos hayan pedido mucho. Ahí nos vamos a ver en el mero centro de Texcoco este 12 de febrero. Igual aquí está el link en la descripción para que lo piquen. Así que, bandita, vayan a comprar sus boletos y nos vemos allá para echar la risa, el cotorreo, la cheve y un desmadre bien loco con certificado de humildad, bandita. Vamos a seguirlo ahora sí a buscar en la paca con el tío Robert, May. Mira, puro gorrito de a 10 baros. ¡Esa huevos! Llegando y poniéndolos a hervirna para quitarle todas las... ¡Armate un gorrito! Ahí vamos a ver, sí, de a 10 baros. Tres de gorritos, no eres más de sombrerilla, ¿no? A ver, ponte este, güey, el de los minios. Acá hasta ese de los minios. ¡No, mames! ¡Es un tipo reculero! No, mames, te ves bien alternativo, güey. Digo, acá como... Parece que vas a digerear, güey. El hockey league. Y aquí está el de kart. ¡No mames, güey! Este está chido, güey. Ah, ese está, está verga, güey. Ah, está chido. Parece como tejido por abuelita, ¿no? Este, el del snow, papi. De la nieve, güey. Mira. Está chido, ¿eh? Estoy entre el snow. A ver, ¿cuál más? El del CR7, güey, mira. ¿Tú, tío, te animaste con uno? No, güey. Yo ya traigo mi gorra. No le vas a tragar el gorrito. Pero es más de sombrero, ¿no? Este está verga, güey. Ah, güey, está chido ese, güey. El snow, güey. Este es el sillito. Ah, se ve chido, güey. A ver. ¿Cómo es esta, no? ¿Cómo es esta, no? Pero bueno, miras, el tío tuvo buena mano, güey. A ver, gustaba más ese, pero mira. Tuvo buena mano, güey. Órale. Calmao, calmao, mis santos. Hay que encontrar unas hawaianas perronas, ¿eh? Tú sí eres de camisita hawaiana, güey, ¿no? Sí, mira esta. Mira, se ve chida. Pura seda, ¿eh? Ah, está bien fina, güey. A mí me la tela de abajo está como del grupo firme, güey. Ándale. Se ve chida, ¿eh? ¿Cómo está, papi? Igual, carnalito. La de Ledwin Cash, papi. Tres varitos, carnal. Yo soy mucho de camisita. Sí, dos, tres chidas. Sí, tú eres de camisita hawaiana, güey. La neta, yo camisita a veces encuentro más chidas aquí en la Paki. Que en cualquier otro lado, güey. La neta, sí. La neta, sí. Gracias, carnalito. Gracias, gracias. De nada, amigo. Un todo día. Igual, carnal. Gracias, gracias. Ya sí me latió, pero se sale del presupuesto. Ya sí no compro nada más. Me da hermosa de 300. ¿Y si las rolas o tienes tu favorita, nada? No, sí las rolo. Sí, sí las vas cambiando, güey. Hay unas que ya se van jubilando, pero sí, sí trato de usarlas, güey. ¿Qué le haces las bizneas, las regalas, cuando ya no te...? Fíjate que las tengo guardadas porque a lo mejor luego se las voy a reventar a la banda acá firmadas porque muchas veces sí me las piden, güey. Firmadas, cérale. Ah, güey, está chido eso, ¿eh? Sí, es como tu sello, ¿no, güey? Sí, sí. Las camisitas, güey. En varios shows, cuando me bajo del escenario, me dicen, véndeme tu camisa y me la firmas. ¿Y sí te las vendes, güey? Sí, güey. Ah, güey. O sea, de principio no quiero, pero luego se ponen bien locos, güey. Ja, ja. No, sí, güey, me han ofrecido hasta 3 500 por una camisa, güey. No mames, güey. Ah, no, sí, güey. En Nueva York, güey. Con razón, no las mueves, güey. En Nueva York me compraron una, la sudadera, me acaba de comprar una sudadera, no la quería vender, güey. Me estuvo chingue, chingue, hasta que me ofreció 500 dólares, güey. Ah, no, ¿cuántas tú dices 10 baros, no, güey? 10 mil baros, güey. No mames. ¿Pues una sudadera, güey? Y me dio 500, güey. Y yo, pues, órale, pues, güey. No, pues, si te rayaste, güey. Pues, más o menos, porque no he conseguido la sudadera otra vez, güey. Ya con esos 10 pesitos, ya. Sí, pero, pues, ya con esa, y con ese impetup ya no les puedo decir que no. Buenas, carnalito, buenas. Lo que te agrade, carnalito. Gracias, carnalito, muchas gracias. Nos sumergimos en la de 20, ¿me metió, o qué? Luego he encontrado las tres joyitas, ¿eh? Las bermuditas, las agarras en la paca, güey. Ah, se está bien verga, güey. De Laston Villa, güey. Ah, güey, está bien chido esta, ¿no? El de Rossi, güey. Andrés de Rossi. Yo creo que sí me la voy a armar, mi tío, ¿eh? Dátela. Ah, sí está teniendo buena baixa de diálogo que ya se la sabe. ¿Tienes alguna técnica para paquearle, mi tío, o casi no? No, güey. Casi como te dicta el corazón y te detienes y... Güey, tú no encuentras a la paca, a la paca te encuentras aquí. Dejá, tío, güey. Rafa, a la de la sabiduría. Definitivamente esta sí va para el guardarropa, patrón. Luego es marca, marca Rossi, güey. O igual y no es del de Andrés de Rossi, nada más es la marca, ¿no? Pero se ve chisita, ¿no? Se ve acá antaña. 70. Ya para la banda, ya llevándome la gallerita. ¿Quieres un cojín? Dime. Yo te lo doy. De a 40 yo te doy el cojín. Ya, nada más estas sabordaditas se ve bien fresonas, güey. ¿De a cómo, ño? Un y muy rí. Es de ahí, tío, güey. ¿Es de aquí? Las bordaditas se ven chulos, güey. ¿Tú sí crees eso de que tu antebrazo viene lo mismo que tu cintura, güey? No, güey, pero es... Sí está chida, güey. Sí está bien verga, la neta, güey. Ah, pues que se arme. ¿De una vez, no? Ya nomás, pinches bordaditas. Esta nueva te va a costar unos, ¿qué? No, ya estas piezas ya casi no hay, ¿no? 30 mil pesos. Déjame la débil en una bolsita. No, pues ya la armé. Mira, paquita, gratis, güey. Ah, pero me va a dar pena estar agarrando cosas, güey. No, no hay falla, solo por hoy. Te voy a leer toda su madre a mi cojín, güey. Mira, sin pegar, ¿qué le digo, güey? Está bien chido, güey. ¿Está cómodo de las papitas? ¿Cuál es, mi tío? El de las french fries. Está chido, güey. Está chido, güey. Pues mira, levántate un peluche, güey. ¿Ya has comprado peluches en la... ¿En la patita? Sí. ¿Para regalar o para ti, güey? No, es que luego hay unas cosas. Güey, una vez compré un Alf que hablaba, güey. No mames. Y después un compa me dijo que ese lo podía revender hasta en 7 baros. Ahí lo tengo todavía, 7 mil baros, güey. Sigue subiendo su precio, güey, todavía. Porque ese Alf lo salió en un episodio de Big Bang Theory, güey. No mames. Y tiene como 30 años. Y eso es lo que hace que valgan más las fiestas, güey. No mames, güey. Yo nunca he armado aquí, pero ahorita nos sumergimos, ¿no? Ese perrito está bien cotorro, güey. Yo te lo ganó la señora. Ya, me lo ganó. La señora está llevando puros perritos. Sí, ya ve. Y el otro perrito. No, ese no. Está reculero. Sí, está bonito. Está bonito, güey. Está bien bonito, güey. No, es que a mí me gustan los perros ni los perros. Uy, mira, fíjate. ¿Eres bien fifás? Ahí está, ya. Bien fifás, güey. Ahí está con la de Messi, güey. En Argentina, ¿viste? El Mickey. El león Mickey. Mira, el Belzebú, güey. Ahí está el Belzebú, güey. Ahí está el Belzebú, güey. Ya, órmate el Belzebú, güey. ¿Y eso sí es, güey? Sí, es la jerarca, güey. Mira, esa trae su etiqueta todavía. Marca fiesta, güey. No, a ver si hay buenos peluchitos, güey. Este me lo he comprado para meterme en el calzón, mira. Así que andrás. ¿Se encontró a salveto con un panza que está pegadito, güey? Sí, por si salgo en LOL, no me apete la de un poco feliz que dicen que qué peda. Sí, mira. Esa idea, aunque son calcetinazos, se hubiera echado el cojito, güey. Uno de esos, güey. Un peluchito, güey. Nuestra educación física, güey. Trae el pito aquí en el cuello. Trae el pito en el cuello. El pito del chango. Ese peluche que dices que ahorita vale 7,000 baros en cuando te lo dieron a ti, te la cuesta, güey. No, mames, con 40 pesos, güey. Ah, te rayaste, güey. Esta marca es chida, güey. Es la Vanguard, se llama. ¿Cómo se llama esta marca? No, mames, esta marca está bien mamona, güey. ¿Sí, güey? Cabrón, güey. Te juro que esta marca es mamoncísima, güey. ¿Cuánto? Setentita. No, yo ni idea que insistías a mi tío, güey. Güey, te la juro que esta es bien cara, güey. Te la voy a regalar, güey. Nada más para tener cambios. Se ve que se acaba de dar un pinche toque, son bien sabrosos este güey, ¿verdad? Güey. Ya hasta ve ballenas, güey. Ya ve ballenas, güey. Pero así, güey, hasta ahorita lo que hemos recorrido no he visto otra cosa más que ropa de paca, güey. Está bien verga, güey. O sea que ya había una camisita del tío que le llamó la atención. ¿Es el compacto? Nadie. No, ese güey en el Free Fire viene envergado, güey. Anda viendo un video del depósito, güey. Pieras el tiempo, chaval. No pierdas el tiempo. Eso no te va a dejar nada, güey. Ya andamos aquí atendiendo, pero ¿no hay bronca? ¿A cómo es la que no baja? En dos varitas, amigo. Aquí es la ropa fina, ¿eh? Ya para la banda, ya para el tío Robert, ¿a cómo? Un 80 te lo pongo. Esa chingada. ¿Cómo es esta? Está bien perrona, güey. ¿Sabes lo que hiciste ahí, no? Yo la veo grande, güey. Míratela, míratela, güey. La medimos, chiqui. Que se va a cacholilla. Ah, la camisa. ¿Alguna vez has comprado una así en la paca bien cara que digas, esta sí me la tengo que me la estén dando cara, güey. Me la voy a armar, güey. Ah, claro, güey. ¿Sí? ¿Cuánto es lo más que pagaste por una camisola? Ah, como un 300. ¿Un 300? Sí, ese es el tope. ¿Tú no has camisado acá, güey? ¿De pronto sí, güey? Antes era de esas, cuando empezaba en el stand-up, comprado así de esas, güey. Pero luego ya como que... Como que... Sí, sí, ya, güey. Mira este saquito de terciopelo. De la tracalosa de Monterrey, güey, ese es chido, ¿eh? ¿Al chile no me lo ves grande? No, de huevos, no. Es como es que yo me he visto bien... Ya la voy chida, pero ahorita conseguimos un espejo más grande, ¿no? Para que se vaya el cuerpo completo acá el tío. Soy grande, en eso es un espejo más grande, güey. Ya, ven a ver esta, güey. Esa rosita está bien pro. ¿Esas qué tal ya son, carnal, la rosita de hasta arriba? Es 2XL, pero viene como XL, ¿quieres verla? Este 14 de febrero que se avecina a mi tío. No, imagínate, es ahí un moñito en la verga, no, mami. Es bien rayada la dama, güey. Es rayada la dama, güey. ¿Es ahí, güey? No, ves. Ah, ese es 3XL, carnal. No, como la quieras aplicar, güey. No, como la quieras aplicar, güey. Ya se te queda más chica que la otra, ¿no? Es una tonibamas. ¿Eso cuánto costa una tonibamas, hueva? No, güey, no tengo idea, nunca he escuchado la marca. Unos tres manos. No mames. No, no, no pasa nada. Fallamos esta vez, pero carnalito, ¿quieres decir a la banda? ¿Dónde está tu negocio para que te caigan, güey? Aquí andamos en... ¿Dónde tú vicas? ¿Cómo se llama? En la Nahuac. En la Nahuac, aquí como acá altura, más o menos, güey. Enfrente del Salesiano, estamos en la puerta, exactamente. Enfrente del Salesiano, aquí está, güey. Ahí está mi compita que se la anda rifando también. Y aquí hay buenas camisas, ya, este, vengan y agarren la cuandolla de su talla, ¿no? Exacto. Porque vuelan. Sale, canijo. Que le chido, canal. Sí, sí, que te ve bien. Oye, aparte, va a ser una cosa, güey. Consumir paca es cuidar al planeta, güey. Esa va a la basura, ¿no? Esa va a... No, mames, güey. ¿Cómo va a ser que todo este pedo... Sí, güey. Ese capitalismo exacerbado se pasa de verga, güey. Todo esto es ropa buena, güey. Sí, una sí ya está bien putada. Pero la gran mayoría... Esa pantufla también, güey. Esa me la pantufla. Mira, aquí está la de 15, la de 5. Ahora vemos, ve que sumergimos en una barata, ¿no? Es que es de niño a niño. Hombre, mujer, dice 10 la pieza. ¿Cómo ves? Esa tiene la de 10, ¿le damos? Dale, dale, a ver. Va, va. Mira esta, güey. Bien escotadita. Ah, no, es que es, ¿qué chingos es? Es un tipo blusón, pero como para señora... Es como blusón de señora gorda o carpa. Tiene los dos blusos. Está bonita, güey. ¿La azulita o la roja? No, azulita. Ármate, esta, mira. ¿Qué talla es esa? Él le... Ah, mira, yo mejor... ¿Esta polito la como, carnal? Bien. ¿Esta sí? Como que esta sí me hizo más ojitos, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues bueno. Esta va a ser quizá, mira. Está verga, esa poli. Con madona, está chile ya, ¿no? ¿Ahora está así? Acá, un parque. Cómprate dos y te da risa. La polo, polo. Mira, estos siempre los quisiste, güey. ¿La como el tenisito, papi? Ese lo tengo en ocho barro. Ahí también tengo los Jordan. Pues el que le volaron a mi primo. Ah, pues son los superprimos, güey. Sí, son los amigos, mira. Ah, no sé. Te los llevo, güey. Mira, yo los encontré. Ya los encontré, güey. Y la del Real Madrid. Vida antaña, güey. Mamá, esta creo que así. Es hasta antes del Ronaldo esta, ¿no? A ti. ¿Tú, tío, no encontraste camisita? No, nada, güey. No, nada, güey. ¿Tú eres el buen Lalo, el de las nieves? Sí, bueno, soy el Nico. Ah, él es el buen Lalo. Ah, mira, güey. Aquí venden esquimo, güey. Eso ya está, esa televisión está perdiendo. Sí, güey. Ya casi esquimita en bolsa, jefe. Ya casi no se beba. ¿De qué hay nieve? Tengo de limón, tengo de grosel, tuco de mojito. A ver, ¿puedes dar la prueba de la de queso y la de mamey? Yo quiero probar la de vainilla. ¿Tú, mis santos? Una de visita. No, él está grabando. Esta es la de vainilla, ¿no? La de vainilla. ¿Esta es de qué mamey? Yo quiero vainilla. Yo quiero vainilla. A ver. Yo quiero vainilla. Ya se me caí, mis santos. Qué puerco. Pendejo. Aquí está el buen don Lalo. Déjale, pasa mi micro. ¿Qué quiere decir a la banda, don Lalo? Que vengan a probar las ricas nieves que se encuentran aquí y sabores diferentes, ¿eh? Como guste. La especialidad de la casa. La especialidad de la casa, pues te recomiendo la de queso y mamey. Son buenísimas. Es así. Y la de vainilla, sí. Excepciones de sabores. Es la de las chidas. Son las chidas. Hay más sabores que gustas. Yo soy fan del mamey. Dale. Se la rifa entonces aquí el buen don Lalo. Y tú, carnal, ¿tú eres el de la chamba aquí? Ajá, exacto. Sí, aquí soy el de la chamba. Exacto, ¿no? Está bien sabroso. Sí, está chido. Y tú, si de pronto entras a la nieve, ya dices, no, güey, ya me cansó. No, pues, ya se acostumbra uno de los años y ya. Sí, ¿no, güey? Se acostumbra uno. La verdadera patrona, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Se puede hacer güey a echar el rola en el tianguis o quiere que trabajen los chalanes? Hay que entregar licuados, jugos. Levántese unas blusas. Sí, ¿verdad? Unas balas, unas blusas. Está muy rica. Está bien rica, manita. Ah, qué bueno. Eso es muy bueno. Cuando gusten, aquí está. Va, manita, muchas gracias. Que te vayan muy chido. Gracias, gracias. Gracias. Hasta la volta. Hay varias también, mi tío, ¿eh? Y ya para la banda, ¿podrán llevármelo, carnel? Es para la banda. Con acné. Si no, vamos a comprarle un desgrabando. Víjale. Que no mames. No quiere pagar los 150 que ya está grabando. Pues que no mames. Se viene aquí para guardar la hierba, mis santos. Está chillida esta. ¿Cómo, papi? La hierba buena, mira. ¿Igual de un de Mary? No, a lo mejor el John Cena, ¿no? Sí, güey. Con el John Cena. Sí, güey. También metes ahí. Aquí me voy a traer una bolsita el John Cena. Aquí también le guardas la hierba, güey. Ah, güey. Como que lo usaron de cojín en una estética, güey. Quiero traer un chingo de griñitos. Así como que... Échame el John Cena, papi. ¿Quieres una bolsa o bolsita? Sí, una bolsita, ¿no, porfa? ¿Una bolsa? Sí, lo que le aplicaran, pero está chidito el John Cena, ¿no? Bien chatito, güey. Como mis santos, güey. Buena lavada, ¿no? ¿Le va a tocar, güey? La chistita, papi, mira. ¿Cómo la armamos, mis santos? Sí, ¿no? ¿Está bueno, no? Ya estamos armando. Ah, mira, con reglas de 120, el profe. Tú estás levantando un chingo de cosas, güey. Sí, ahora sí ya me hice de dos sorprendiditas, güey. La galáctica, güey. Güey, no mames, ármate esa, güey. Ya no, ya la armaste, güey. Con esa grabas tu especial de net. No te gustó la de la galaxia sideral del 00? Como que ando... No me he prendido. Sí, me he prendido, pero no me he prendido tanto como otras prenditas. No mames, te compraste la poli y no te compraste esta, güey. Al chile banda, díganle que está bien pendejo. Yo les doy permiso. Aquí es donde me doy cuenta que sí la cagué con el John Cena, güey. Ya me había armado la... Güey, ya te presto, güey. Me emocioné, me emocioné con esta chingadera, güey. Échame, ¿me puede enseñar esa jefa, por favor? Ay, pero... Bueno, me emocioné de niño chiquito que dije, güey, vamos a ver. Me emocionaste con el John Cena. Está bien culero, güey. Está bien culero, está todo pecoso, el hijo de su puta. De pelos, de perro. Sí, güey. Ah, está bien verga esta, güey. A ver, esto es... No hay un 38 aquí. Se va a tratar acá. Ah, déjale. Nada, yo creo que sí esta me la voy a armar, ¿eh? Sí. Pártela, está chidita. ¿La puedo probar, carnal? Sí. ¿Y playera de los panzas verdes abajo, güey, de León, güey? Sí, güey. ¿Se ve chidilla, güey? Sí, güey. Es un limón y ahorita el limón anda carísimo. ¿Ves a tocar, ahorita el ronón del partido verde, güey? No, ya con eso. Ah, ya está de la recomendación, güey. Échame esta, carnal, por favor. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Es como del Undertaker esta, ¿no? Vamos a ver esta, güey. Esta, ¿cómo amay? Güey, güey, ya comprando un puto John Cena de una y media, güey. Güey, si entras hacia el escenario, güey, y sacas tu John Cena, güey. Ya vale la pena. Ah, güey, ya, güey. Ah, güey. Si está lloviendo y no quieres que se moja tu coche, también. El avión se encima de la rafla, güey. Ahí está, carnal. Fíjole que se haga esponja o sí, güey. Un cuatrito ya una vez, mira, ni la pinza y ya la bajó. ¿Cómo ves? Está chidada, ¿no? La blanca, ¿de cómo, carnal? La deje igual, güey. Ah, está bien fresona, güey. Mira, me siento, ya golfista, me voy a ver con él. Puro a la costeña. La costeña, güey. ¿Igual ese aquí, ese que sale? Sí. Ah, está la verdecita, está más chida. La banja. El delfincito, la mañanita, güey. ¿Cuánto está esta, carnal, la banja? Banja Bains. Si lo mueves en una luz, ese peluchillo, profe. Te dije, güey. ¿Cuántos putos letreros necesitas, güey? No, tú dinos, güey. Ponle otros tres, ¿no? Otros tres letreritos, güey, porque si no, no la arma química, ¿no? Son muchos los pendejos que te pregunto, nada más yo. ¿Sí? ¿Son varios? ¿Somos varios? ¿Qué nombre es esta, esta, esta y la de yo? Aquí tengo una nombre, tío, ¿no quieres? Oh, no, pero... ¿Quieres probártela? Extra chica, pues... Te chidi ya, ¿no? No, barato no es. Es un lojito de vez en cuando, ¿no, mi tío? Pero, pues, no es un Johnson. Mira, ya mejor la del cámara ya encontró. Sí, güey, mejor que tú, mi tío, ¿no tuviste? De verga, güey. Tuviste suerte, güey. ¿Tas rifadezas, entonces? No, si te ves bien campeón, güey. ¿Precio para salir en la tele? Ah, está chida, ese XL, güey. La polita, ¿a cómo, carnal? 300. ¿Tres baros igual? Que le quede al tío, que le quede... ¿Tienes espejito, carnal, espejito? No me encanta, está muy cortito. ¿Quieres decir que está cortilla? Tiene el detalle, ¿no? Toma, carnalito, te pasa esta. ¿Qué precio tiene, carnal? 300. ¿Qué talla es esa? XL. Ah, huevo. Ya se armó la prenda del Santos nada más, no le queda al tío la sudadera. Hay que hacer chonguito, güey, porque encontremos una prenda acá para el tío, ¿no? Una fina. Sí. Hemos acabado las compras, bandita. Ya vamos a hacer el unbolzing, que se lo conocen, ¿no? El unbolzing para ver qué... ¿Qué armamos? ¿Te falta un cojín? Ah, ¿qué tal? ¿Qué es lo van a ver? Sí, sí, armamos. Pero con lo que se rayó fue con el John Cena. No, 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 papá. Ya está, a ver. Vamos a hacer el unbolzing, mi tío. Tú que te compraste. Una pañita, tú, güey. Sí, agarraste poquillo, pero... No, pero lo que agarré, mira. Ay, güey. Mis French fries. Ay, papá. Mi ballenita de Banya Rines, güey. ¿Y tú decías que no? Es que yo no topaba la marca, pero yo digo que sí vale una lucecita ahí. Se ve en buenas condiciones el peluchón, güey. Sí, güey, mira. Trae a su hijita, güey. Está rifado, güey. Está rifadote, la neta. A ver, tú, ¿qué traes? Y aquí ya encontré este Pants Champion, güey. Está chiquillo de arriba, pero está bien largote, May. ¿Qué dices? King State. No sabemos de dónde está eso, pero está bonito. Está bonito el estampado, güey. Está bien largote, güey. Yo creo que de aquí este... Sí salen unos tres cubrebocas, ¿no? Cortándole de abajo, güey. Para ya guardárselos a cama chino y ir bien combinado, May. Aquí está este. Un trapo pa planchear, güey. Está la polito, güey. Esta sí me latió, güey. O sea, acá ya no tengo casi hieras negras XL, güey. Esta chulota, güey, mira. Puro polo. Es que luego ahí se ve la monetización. Ya sé que le está yendo chido. Más a ganas puro pinche. Uy, ¿esa? La costeña está chida, güey. La costeña, eh. Esta sí me latió, güey. La costeña, por favor. Y sí la apagaste, cara. Sí, la apagué, cara. Siento que me prendí porque luego luego que la vi y ya sabía con qué ponérmela, güey. ¿Ah, sí? Y que esta ya sabía con qué ponérmela, con qué pantaloncito, con qué chamarra, güey. Eh, pero está chida. Está finota, ¿no? Esa nueva de estar que en unos dos varos. Sí, yo creo que sí, dos quina, güey. Dos varos o dos quina, ¿no? Sí. Mira, de acuatrito. Y casi no huele, no huele a cuello, casi, mira. Tú, mi tío, ¿qué más tienes? Ah, la bermolita. No, me agarré estas. Estas bien tumbadotas, mira. Bien coloridas. Ahí sí, lo que sí fue una gran compra, güey. Está bien perrona, eh. ¿Qué dice aquí, güey? Nada más. Here is no alternative. No sé, güey. Entre que está en inglés y pinches letras borradas, güey. Eso es. Ah, ma, po, favo. Ah, chica, güey. Ma, po, favo. Ah, sí, sí, güey. No, pero está bien, mira. Está bien chida y... Está bien verga esa, güey. Mira, mira. Está su detallita y la voz aquí para meter el condón. Uy, entre los flores. Está el puro pedo. Pero no mames, no encontré camisa hawaiana, vale. Las que había estaban muy grandotas o muy chirris, ¿no? Sí, o no había chirris. Es que tengo que ahorita, ahorita han de escasa. Han de escasa la pacorra, güey. ¿Y ese es el logo de qué es esa águila? De la América. De la América. Es la de visitante del AVE, papi. Ah, güey, el águila, el águila real, May. Águila real. Y esta sí, siento que esta fue la mejor, güey. Ah, sí, 20 barro, ¿no? 20 pechareques, güey. Órale, ahorita que si llueve, tapa mi camioneta, ¿no? Para que antes lo hubieran cagado, lo hubieran... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Muchos cacotos que le he echado, güey. Esto fue un carnal, ya sé quién se dice. Voy por ti, hijo de tu puta madre, sé quién eres, güey. Ay, que queso es pájaro, ni madre. Ni madre, es un pinche. Fue un tianguista, esa es caca de tianguista, güey. Ay, la compra estrella, güey. Uy, padrino. Ti, ti, ti. Está reculeado este puto así, güey. Me pasé, pendejo, güey. Ni igual que la bermuda del tío Robert, güey. No, papá, sí. La bermuda de verga y esta mamada, que chinga tu madre. Mira, güey, pero sí se pateó chido, güey. No, güey, pero trae algo adentro, güey. Si le pones pila, a lo mejor habla, güey. No, mames, es que sí se sienta acá. Sí, güey. Mira, tú pensaste que era para... No, güey, habla. No, mames. Trae aquí un pedo, güey. Trae dólares, güey. Ya ves, güey, no te hicieron tan pendejo, güey. Me quieres sentir bien en tierra. No, pero mira, habla, güey. ¿Tienes su vista? Ponle las pilas y a ver qué dice, güey. Ah, sí, es cierto. A lo mejor dice, ya no me dejen en agua porque me sale humedad. Sí, se me dejó. Ya no me dejen en agua, me sale humedad. Y luego nadie me quiere comprar. Ah, un momento. Sí, sí, siempre hay alguien, siempre hay alguien. Siempre hay alguien que va a comprar un pinche muñeco lleno de humedad. De pelos, güey, no mames. Me pasé de pendejo, emocionado, güey. Sí, sí, güey. Mi niño interior, la alocina, güey, se dijo, no mames. La alocina. La alocina, dijo, no mames, güey. Quienes este muñecazo. ¿Cuántas dadas parece, mi tío? ¿La reta? La reta aquí. Mira, está lleno de pelos de perro, güey. Sí, igual tiene que ser de... Te doy 20 barros y no lo vuelvas a mostrar nunca, güey. Te doy 20 barros y no lo pongas sobre mi cucho. Va a ensuciar mi caca de poca roca. No, mames. Ya ni pedo, güey. Sí me la aplicaron bien pendejo, pero... Mira, yo no me estrés, pero ya... Sí, estrés. Es que Lalo se vuelve loco, güey. ¿Cómo es el gorrico? Luego, luego, con tres pesos, güey. Pero mi vallenita va en Jarmines. Y también el gorrito que compré. Hasta dije que se le iba a regalar a la lilanta, hasta me arrepentí. Ya lo volví a mencionar. Después de que compré esas chingadas, dije, no, mames. Ay, tu gorrito, güey. El gorrito de 10 barros, güey. Está chido, güey. Ay, la hiera del... Del Rossi, güey. No, mames. Tú sí te... Sí, marmés, chido, güey. Te armás. La 20 baritos de estas también está chula, güey. Está chida esta verga. ¿Y tu cojín, güey? ¿Y el cojín? El cojín que te dieron por el John Cena. No, mames. No me hubiera comprado más que... No, mames. A ver si me dio coraje este pedo. Pero yo ni pedo, güey. Pero mira, ahí viene el del fierro viejo, güey. A ver si te agarra el John Cena. Una lavadita y a ver qué pasa con el John Cena. A ver más porque no llenes de garrapatas tu casa. Esa madre decía, tres chinchos, güey. Van a lavar con el patio, güey. Pinche chinche, güey. Sí, tres, dos, tres chinchos de cabio. De la de agua, güey. A huevo. Está maravilloso. Armamos dos, tres cosillas. Faltó la camisita, pero... Bueno, güey. Es que la paca es así, güey. Hay veces que no encuentras nada. Y hay veces que a ti te fue chido, mira. Sí, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo. Vemos, vemos. Mi tío, pero qué gustoso que nos hayamos acompañado aquí en la paca, güey. Muchas gracias por venir aquí al canal, güey. ¿Cuándo te vas a lanzar a Loro Feliz? ¿Otra vez? ¿Ah, ya fuiste? Vamos a la verga, ya. Así estuvo. Vamos a la verga. Así es la besta, dos, güey. Sí, es cierto, güey. Acabas bien, güey. Sí, güey. ¿Qué hablamos? Sí me acuerdo, güey, también. Ya ves cómo... De los amigos, güey, de los compas, güey. Sí, güey, sí hablamos, güey. Nos fuimos a comer juntos, culo, ya te acuerdas, güey. ¿Cómo no? Vamos a comer tacos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Le iba a regalar la del Villas. Dice que no me acuerdo, güey. Le iba a regalar la del Villas, pero de la pura verga, ya. ¿Cómo no voy a acordar de este pinche Iván Mendoza? Ah, güey. Ah, güey. Güey, vamos a salir. Gracias por venir, tío. Tú, güey, verga. Esa toda madre el alito, güey. Igual acá el tío tuvo... Y lo conoce ya un chingo de gente, ¿viste cómo le piden fotos, güey? Mira, ya está, llegó otro culero, güey. ¿Qué tranza? Ya, 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 ya acabamos. No hay fotos de nada, güey. Acábala la banda. Tú de poca madre. Tío Robert, iztaparrasta. Salmo la paquiza, mi gente. Bandita, un chingo de gracias por acompañarnos en este videazo con el tío Robert, güey. Se puso de poca madre. Le paquemos bien sabroso. Encontramos dos desprendas chulas. Y ya se la saben, dejen su buen like si les gustó el video, güey. Comenten lo que quieran, bandita. Lo que opinan sobre este video, el momento que más les latió, güey. Si quieren que hagamos más videos con el tío Robert, si quieren que hagamos más videos en la paca, lo que quieran, aquí ustedes coméntenlo, mi gente. Y suscríbanse al canal, suscríbanse, toquenme la campana, porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay nuevo video. Y ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad, mi gente. Cámara, nos andamos viendo. Y si quieren más videitos como este, güey, aquí les dejamos el de la paquita que acabamos de hacer, papi. Para el outfit año nuevo. Y aquí les dejamos el primero que grabamos en la paca. Un outfit por 100 varitos. Cámara, bandita, arrífense, suscríbanse. Aquí está también el botón.